Mi Iglesia en Casa es mi refugio espiritual. Hola queridos amigos y hermanos de Mi Iglesia en Casa. Muy buenos días para todos. Bienvenidos a nuestra reunión dominical. Cada domingo a esta misma hora apartamos un tiempo hermoso para estar con nuestro Dios y disfruto mucho cada oportunidad que tenemos esta bendición de encontrarnos a través de este medio. Y así sea de manera virtual, poder darnos una cita y un saludo cada vez que compartimos una transmisión con cada uno de ustedes. Antes de comenzar a compartirles lo que Dios ha colocado en mi corazón para hoy, quisiera motivarte para que puedas compartir el enlace de esta transmisión con otras personas. Puedes enviarles el link a través de tu WhatsApp a otros amigos o compañeros de trabajo. O también puedes publicar este link como un estado de WhatsApp o también en tus redes sociales para que otros se unan también a esta transmisión. Escribe por favor en la cajita de comentarios desde qué lugar del mundo estás viendo nuestra transmisión y también puedes dejarnos tu saludo en el chat. Quiero aprovechar también para agradecer a cada una de las personas que nos envían sus donaciones usando el superchat o el coffee. Dios les bendiga y les multiplique abundantemente esa siembra. Preparémonos entonces para recibir la buena palabra del Señor. Así que quiero pedirte el favor que durante este tiempo prestes completa y total atención a lo que Dios te va a hablar en esta mañana a través de su palabra. Por eso siempre digo que coloques tu celular en modo silencioso para que las notificaciones no te distraigan y dispon tus oídos y todo tu ser para escuchar la voz de Dios a través de su bendita palabra. Vamos a orar en este momento y a pedirle al Señor que sea Él hablando a nuestro corazón y que no solamente podamos entenderla, sino que podamos hacer lo que es más importante, que es ponerla en práctica. Oremos. Señor, gracias te doy por la oportunidad que nos permites de podernos reunir para compartir y aprender más de tu palabra. El deseo de tu corazón siempre es bendecirnos y que seamos edificados a través de lo que tu palabra nos enseña. Ya que tú mismo dijiste que tus palabras son espíritu y son vida. Padre celestial, pedimos tu bendición ahora que nos preparamos para oírla. Te pedimos que ella se convierta en ese alimento para nuestro espíritu y para nuestra alma. Y que no solo seamos oidores, sino que podamos ponerla en práctica en nuestra vida diaria a partir de hoy. Ahora, quiero pedirte que por favor pongas una de tus manos ahí, cerca de tu cabeza y di conmigo, Señor, abro mi mente para que tu palabra penetre y transforme mi manera de pensar y así también pueda cambiar mi forma de vivir. Y ahora, pon tu mano cerca de tu corazón y di conmigo, Señor, ahora abro mi corazón y todo mi ser a los que tú me hablarás el día de hoy. Te pido que tu agua viva llene mi ser, que la palabra que hoy entra por mis oídos y pasa por mi mente pueda llegar hasta mi corazón para que allí quede sembrada y pueda dar fruto abundante. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, ahora sí nos preparamos para escuchar la palabra de Dios. Nuestro tema para hoy es Necesito ser lleno del Espíritu Santo. Ahora, dilo conmigo, ya que es una necesidad muy personal. A ver, todos juntos a la voz de tres. Uno, dos, tres. Entonces, necesito ser lleno del Espíritu Santo. Y hoy vamos a leer en varios pasajes de la Biblia que nos hablan acerca de este tema. Leamos primero en Lucas capítulo 24, verso 49, lo que le dice Jesús a sus seguidores antes de ascender al cielo. Ahora enviaré al Espíritu Santo tal como prometió mi Padre, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Busquemos ahora en Hechos capítulo 1, verso 8, que dice Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Otro pasaje importante en nuestro estudio de hoy es Juan capítulo 14, verso 16 y luego el versículo 26. El 16 dice Y el último pasaje que veremos está en Juan capítulo 14, capítulo 16, verso 13, que dice El propósito de esta enseñanza es que tú y yo podamos entender que es indispensable tener con nosotros al Espíritu Santo de Dios, pues es Él quien llenará continuamente nuestra vida de la presencia de Dios y estará con nosotros todos los días hasta el fin. Quien está hablando en todos los pasajes que antes leí es nuestro Señor Jesús. Él le anunció con suficiente tiempo a sus discípulos la venida del Espíritu Santo sobre ellos cuando Él ya no estuviera en la tierra. Por eso les insiste que se queden en Jerusalén hasta que fueran investidos con poder de lo alto. Como leímos en Juan capítulo 14, verso 16, Jesús les dijo La palabra otro nos habla de que al venir el Espíritu sería el consejero y consolador invisible de los discípulos. Así como Cristo, hasta que eso se cumpliera, había sido el consejero y consolador visible para ellos. La palabra consolador en griego es paracletos y esta palabra en nuestro idioma significa uno que es llamado al lado de otro para ayudarlo en caso de defensa ante los tribunales. Es similar a lo que hoy en día llamamos un apoderado, uno que habla en lugar de otro, que no tiene capacidad para defenderse. En ese tiempo, había abogados que ayudaban gratuitamente al acusado por razones humanitarias o de amistad. Esa es la obra del consolador que Jesús anuncia que vendría sobre nosotros del Espíritu Santo. Jesús les anunció que ese consolador o abogado nos enseñaría las cosas que no sabemos. Dijo también que ese consolador, a través de nosotros, daría testimonio de Él ante el mundo. Que nos guiaría siempre a la verdad y nos haría conocer el futuro o las cosas que habrían de venir. Como podemos ver, son muchas las funciones que el Espíritu Santo cumpliría cuando viniera al mundo. Hay muchas cosas más que pudiera decirles sobre la obra del Espíritu Santo en nosotros. Pero hoy, quiero hablarles particularmente del efecto cuádruple que produjo su poderosa venida en los discípulos. Y quiero decirte que cuando Él también viene a nuestras vidas, los efectos que produce en nuestro interior se hacen visibles cuando somos transformados en nuevas personas. Veamos lo que dice Jesús al respecto. El Espíritu Santo les dará poder. Para los discípulos que ahora quedarían sin el Señor Jesús, cumplir la gran comisión que Él les estaba delegando no era una tarea fácil. No la podrían cumplir solamente con sus fuerzas humanas. Por eso, ellos tenían que ser investidos con poder desde lo alto. Y como lo leemos en Hechos, el capítulo 2, en el día de Pentecostés, ellos recibieron esa investidura. Ahora, el cobarde Pedro saca pecho y le dice a la multitud en su primer sermón, No penséis que estamos borrachos. El Cristo, a quienes ustedes mataron por mano de los inícuos, clavándolo en un madero, Pedro habló sin miedo y con el poder del Espíritu Santo los exhortó. Ellos fueron convencidos por aquella palabra y les dijeron a los apóstoles, Entonces, varones hermanos, ¿qué haremos? Dice en Hechos 2, 41, que los que estaban oyendo la predicación de Pedro creyeron y fueron bautizados. En total, como tres mil personas ese día fueron ganadas para el Señor. Entonces, el primer efecto del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles fue que los llenó de valor para hablar. El Espíritu Santo los iluminó. Lo segundo que leemos en los apóstoles es que sus mentes fueron iluminadas, dándoles un nuevo concepto sobre el reino de los cielos. El Espíritu Santo les hizo entender que el reino de Jesús no era un imperio político, sino un reino espiritual del cual eran el cuerpo y Jesús, que estaba recién ascendido, era su cabeza. Ya Jesús antes les había dicho, mi reino no es de este mundo, no es terrenal. Ahora todas las dudas que tenían se habían ido. La confusión les fue aclarada. Fueron iluminados por el poder del Espíritu Santo. Querido amigo y hermano, ¿no es eso lo que necesitamos hoy en día también? Has pasado por muchas situaciones y cosas que no entiendes, ¿cierto? Tal vez escuchas la palabra de Dios, pero no puedes comprender lo que Dios quiere decirte a través de ella. Entonces, necesitas ser lleno de su Santo Espíritu, quien te guiará a toda verdad y te iluminará los propósitos divinos. Tercero, el Espíritu Santo los dinamizó. Ese tercer efecto de aquella llenura divina fue que el Espíritu Santo fortaleció y vigorizó sus vidas acabadas por las tribulaciones que acababan de pasar con la muerte de su Maestro. Pero el Espíritu Santo les impartió a cada uno un fervor y un poder para hablar y testificar que convencía a todos los que los oían. Dice en Hechos capítulo 4 verso 20 que los apóstoles decían, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y dice la palabra que grandes multitudes se añadían a la iglesia cada día. En nuestros días, también necesitamos la potencia del Espíritu Santo para enfrentar las tentaciones y vencer. También para hablar la palabra de Dios y que las personas sean llenas de la presencia del Señor para vivir una vida en victoria. No podemos confiarnos en nuestras propias fuerzas, porque como humanos nos cansamos. Lo cuarto es que el Espíritu Santo, vino para morar con ellos. Finalmente, aquel Espíritu Divino, aquel Paracletos, vino para quedarse a vivir en ellos. Vino para ser parte de sus vidas. Vino para compartir sus vidas con ellos. Ahora, ya no estarían solos, sino que dentro de su ser habría otra persona para guiarlos, corregirlos, consolarlos, alentarlos. Estaría con ellos para hacerles conocer lo desconocido. Y esa era una gran ayuda. Por eso es que los apóstoles fueron diferentes después de la experiencia de la llenura del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Una de las grandes preguntas que muchas personas hacen es ¿Cómo ser lleno del Espíritu Santo? Y a eso respondo que lo primero que hay que hacer es reconocer que el Espíritu Santo existe y es una persona que te anhela celosamente. Él nos desea más a nosotros que nosotros a Él. Por eso, Él quiere que seamos llenos de su presencia. El Espíritu Santo es más grande que el Pentecostés. Es más grande que un evento de avivamiento. Es más grande que una cruzada de milagros. Y más grande que cualquier cosa. De su preciosa presencia está impregnada cada página de la Biblia. Por eso, en ella hay poder. Ser lleno del Espíritu Santo no debería ser una opción, sino una necesidad diaria para nuestras vidas. Nosotros, como hijos de Dios, todos debemos caminar llenos del Espíritu Santo si queremos vencer en la batalla diaria de la vida. Efesios capítulo 5, verso 18, nos manda a ser llenos del Espíritu Santo. Este es el mandato de Dios para nuestras vidas. Antes de concluir el mensaje y orar por ti, quiero dejarte algunos requisitos bíblicos que yo considero que necesitamos tener para poder ser llenos del Espíritu Santo. No es que Dios no quiera llenos con su presencia o que tengamos que pagar un precio que ya Cristo pagó, sino que necesitamos tener nuestra vasija, nuestra vida preparada. Muchos tienen el deseo, pero no todos desarrollan una comunión verdadera con el Espíritu Santo. Pero quiero decirte que Él es la persona más importante de toda la tierra. Sin Él, el reino de Dios no se manifiesta. Entonces, como un requisito importante, es que hay que orar constante y fervientemente. Hechos capítulo 1, verso 14, dice que todos perseveraban unánimes en la oración. La oración continua y perseverante es la plataforma principal de la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Señor Jesús les había dado la promesa del Espíritu a sus discípulos. Ahora, ellos necesitaban ser investidos con poder desde lo alto. Pero notemos cuál es la actitud de ellos. No esperaban al Espíritu Santo estando de vacaciones y pasándola relajados como en un club social. Ellos continuaron perseverando en oración. Entonces, si tú anhelas verdaderamente ser lleno del Espíritu Santo, practica la oración continua, perseverante y ferviente. La oración continua, tarde o temprano, terminará desatando ríos de gloria y una llenura desbordante del Espíritu Santo sobre tu vida, sobre tu familia y sobre todo lo que haces. Si quieres ser lleno, es tiempo entonces de buscar su rostro y su presencia continuamente. El que quiere ser lleno, separa el tiempo y deja a un lado las excusas. Debemos amar la presencia del Espíritu Santo más que cualquier otra cosa. Otro de los requisitos que hay que tener es sed del Espíritu Santo. En Juan capítulo 7, verso 37, dice, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El siguiente requisito que está conectado con el primero es tener sed. Fíjese que no dice que tú debes ser perfecto, ni tener muchos títulos de teología, ni estar muy capacitado en las cosas de Dios, sino que es simplemente tener sed de Él. Tener sed quiere decir tener ganas, anhelo por su presencia y la necesidad de beber y llenarnos de Él más y más. La búsqueda en oración continua debe darse por un compromiso. Pero ese compromiso debe ser impulsado por una sed insaciable. En el reino del Señor, las cosas siempre parecerán al revés. En lo natural, cuando bebes y comes, te sacias y no quieres más. En el reino del Señor, en cambio, mientras más bebes de Dios, más quieres de Él. Todos tenemos la capacidad de tener sed de Dios, pero no todos tienen esa sed. Esta es la razón por la cual hay algunos que están llenos y otros no. El Espíritu Santo te anhela apasionadamente, pero nunca te forzará a amarte y a buscarte. Él es sensible como la paloma. La búsqueda debe ser bienintencionada. El Espíritu Santo conoce lo profundo de Dios, así que hay que mirar bien la razón por la cual estamos buscándolo. A la hora de ser llenos del Espíritu Santo, los motivos son importantes. Muchos quieren ser llenos del Espíritu Santo porque quieren competir con otros, ser famosos, entre otras cosas. Nuestra sed debe ser definida por un amor puro, apasionado por su santa presencia. Entonces, oración continua provocada por una sed continua, producirá una llenura continua del Espíritu Santo. Voy a decir una vez más esa frase. Oración continua provocada por una sed continua, producirá una llenura continua del Espíritu Santo. Voy a orar, pero te invito para que, durante esta semana, apartes tiempos para buscar a Dios y anhelar la llenura de su Espíritu Santo. Pídele compasión que te llene con su dulce presencia. Dile que lo necesitas y que anhela ser lleno con su dulce presencia. Oremos. Padre celestial, gracias por la palabra que nos has regalado en esta mañana. Hoy, hemos entendido que para que un cristiano sea victorioso, es indispensable que sea lleno de tu Espíritu Santo. Y yo hoy te pido por cada una de las personas que están aquí, escuchando este mensaje hoy, para que tú les toques de una manera especial. Señor, derrama tu presencia, que tu Espíritu Santo hoy llene los corazones que están hambrientos y sedientos por tu presencia. Señor, pido que uses este medio de comunicación para que la unción fluya y llegue a cada lugar a donde está llegando esta transmisión. Padre, que la unción de tu Espíritu Santo quede impregnada en este video y que los que lo vean después también reciban el poder que viene desde lo alto. Ese poder que solo da tu Espíritu Santo. No olvides, querido hermano y amigo, que el Espíritu Santo, aunque no es visible al ojo humano, es una persona. Y Él estará atento para que le invites a vivir contigo y te dará fuerzas nuevas para levantarte y vivir una vida en victoria. Quiero finalizar este tiempo haciéndote la invitación para que continúes viendo nuestra transmisión hasta el final. También quiero animarte para que apoyes nuestra labor como ministerio en las manos del Maestro. Hay diferentes maneras en que lo puedes hacer. Si estás interesado, en la descripción del video y en el primer comentario te voy a dejar los links. Si quieres hacer una donación o si estás interesado en adquirir cualquiera de nuestros libros. Nos veremos en nuestra próxima emisión de Mi Iglesia en Casa. Que tengas una semana llena de la presencia del Espíritu Santo. Bendiciones. Bendiciones diarias para tus hijos. Una poderosa herramienta para declarar diariamente la gracia y el favor de Dios sobre la vida de las nuevas generaciones. Es hora de empezar a pronunciar bendiciones diarias para tus hijos. Adquiérelo en Amazon.com Mi Iglesia en Casa Es mi refugio espiritual Bendiciones. 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 CC por Antarctica Films Argentina